Partido en el centro sobre el área, estas pelotas desde hace torneos, Alianza no las defiende bien y va a llegar Ener Orellana para abrir la cuenta en el 1 por 0 para el conjunto del once deportivo este Ener Orellana se fue expulsado al 44 en el primer tiempo por un coazo tremendo sobre Juan Carlos Portillo y luego, minuto 46, segundos de este segundo tiempo recién ingresado Fito Celaya y quien más para marcar, se dio fácil la vuelta en el área, al fondo 1 por 1 marcador final Muy bien, empecemos a masticar un poco lo ocurrido entre el once deportivo y la Alianza esta tarde ¿Cuál es el tema de conversación saliendo de este partido? Lo que representa Fito para el equipo Lo que representa Porque recién entra y al minuto la primera pelota que toca, pungor Y tanto lo hemos repetido, ¿no? Lo que significa Fito Celaya para las intenciones de la Alianza Es el nombre clave, lo ha sido, se irá haciendo, ¿no? Sí, pero más allá, más allá de eso, creo que la Alianza se ve complicado Se complica, fue un muy buen partido Creo que los dos son equipos que propusieron La Alianza perdona mucho Pero sí se complica Sí, ambos Pero sí se complica Pero yo sí me quiero quedar y decir chiquipón, chiquipón Porque está vivo Está vivo y tiene mucho, mucho que ganar el once deportivo ¿Sale mejor parado el once que la Alianza de este empate? Con un jugador menos al final Es que eso, yo sé que se lo empatan y que estaba en casa Pero... Me hace pensado, y aquí te lo tiro a ti, Nelson Que tomando en cuenta el contexto histórico entre estos dos equipos ¿No? Y tú lo dijiste, fiscal La paternidad de Alianza sobre el once deportivo Que para mí este era un partido que necesitaba ganar el once en casa Si quería realmente aspirar a una final No fue así, en pa' todo Yo entiendo Yo entiendo Con uno menos durante 45 minutos de la segunda mitad Sale vivo el once deportivo Pero... ¿Por qué le va a servir un empate? Claro, claro Es que ese es el punto Entonces no podemos decir que sale mejor parado Porque este era su cartucho más importante No digo que ya esté resuelta la serie Porque la serie está abierta, están cero a cero ¿No? De seguir el empate se van a penales Pero la mejor oportunidad para el once deportivo era en casa Y tuvo oportunidades para llevárselo Y no lo hizo Más allá del resultado ¿Quién dejó un mejor sabor de boca? Yo creo que el once deportivo porque incluso con uno menos domina la alianza Y lo mete sobre su barco Y lo complica tanto Y siguió buscando el gol Y estuvo cerca Pero eso mismo te dice clarísimo las intenciones del once deportivo Y el sabor de boca no es tan bueno Así es Pero eso, una cosa es resultado, otra cosa lo visto en cancha Ahora, ¿a qué salió? Bueno, en la alianza No, en la alianza sale a ganarlo Mira, llegó un momento Y lo decíamos en la transmisión con Bundio Y yo le mencionaba Y él concuerda conmigo Le digo Estamos en un momento del partido Prácticamente sobre el setenta y tanto Casi ochenta Y yo le digo Da la sensación que el partido está para que lo gane cualquiera Para quien esté más lúcido al frente Ninguno de los dos estuvo lúcido Ahora, después de la expulsión La alianza entra y hace lo que tiene que hacer Empata el partido Punto Pero poco a poco No sé si los cambios no le funcionan al Tigana Y se crece el once deportivo Porque ve que le dan terreno Melvin Cartagena se comienza a hacer de la pelota en el medio campo Comienza a hacerla fluir bien Y Medrano se da cuenta que puede él solo contra los centrales de la alianza Y ahí se crece el once Hay muchos giros en el guión del partido Quiero ir con el primero Porque ya es algo repetitivo En esta liga para la alianza Y es que le metan gol en los primeros minutos del partido Ya es una tendencia Ya no es casualidad ¿Preocupa esto? Sí Sí, te voy a decir Muchos dicen Y lo hemos dicho aquí Que la alianza tiene la capacidad de reacción Pero también a veces sucede porque el rival se lo permite Pero te vas a encontrar en un momento En el que el rival definitivamente no te lo va a permitir No va a cometer ningún error Y quizás tu capacidad de reacción El problema es que hasta el momento no se ha encontrado No se ha encontrado Pero esto en algún punto va a llegar Tarde o temprano Los nunca siempre llegan Y de repente esa tu capacidad de reacción que tiene la alianza Ya no va a funcionar Y vas a terminar perdiendo por la mínima Porque no vas a poder darle vuelta al marcador Se te va a cerrar No va a ser tu mejor noche Y va a ser la mejor noche del rival O tarde Y ya no vas a poder resolver Y va a ser muy tarde ¿A qué salió a jugar el once? El once también se sabe A ganar A ganar Y te lo dice al minuto en el que cae el gol Lo entienden bien Entienden que tienen que pegarle a la alianza primero Y salir a empujar Y a tenerlo contra las cuerdas Y a ponerlo incómodo Incluso Incluso antes de la expulsión El once estuvo más cerca del segundo Que alianza del empate ¿Por qué? Porque el once Fue un equipo sin complejos Demostró que iba a proponer A presionar a la alianza Y lo hizo Aún Con un jugador menos De principio Vámonos a ese otro giro de guión Algo o nada la expulsión Es decir Tonta Tonta, ¿no? Tonta Corazo O innecesario Es infantil Es tonto Y aquí es donde el once deportivo Comienza a tropezarse en sí mismo Porque tenía la perfecta oportunidad Con el marcador de arriba Y luego Orillana Justo, ¿no? De héroe a Villano Porque dejó En una situación muy precaria A su equipo Y yo creo que hay otro tema También Y te lo voy a agregar Porque ya vamos a ir a declaraciones El arbitraje fue muy flojo Para los jugadores El arbitraje fue flojo ¿Cuántas tarjetas? O sea Pero las tarjetas Minuto 34 Un claro penal a favor de la alianza Sobre Víctor Arbolea Y luego en la segunda mitad Oh, ya en la recta final Era penal para el once deportivo también Tuvo que haber sacado Las tarjetas a María Porque hay una que Jonathan Jiménez Una contra de Edgar Medrano Se va solo Lo viene acompañando Su compañero Valga la redundancia Atrás Y viene Jonathan Jiménez Sin pelota Le mete una patada abajo Y el árbitro no pita Ni falta Ni tampoco le saca tarjeta a María Se equivoca para ambos lados Juzga mal No saca tarjetas que tenía que haber sacado La expulsión está buena Se la damos por buena Pero penales para los dos equipos No los pitó Bueno, vamos a ver qué ocurre La serie está más abierta que nunca Un empate a uno Le permite soñar a cualquiera De los dos Nos vamos contigo fiscal Y nos vamos a continuación Con declaraciones de los protagonistas Creo que era lo que veníamos buscando desde el principio El partido estuvo la verdad Muy cerrado en varios aspectos Comenzamos ganando Tal vez esa expulsión nos afectó un poquito Pero no es motivo para bajar los brazos Como lo hicimos cuando cayó el gol de ellos Y pues tuvimos la oportunidad de ganar La desaprovechamos Quedamos en empate Y ahora esperar lo que es El día domingo De que tenemos que ganar sí o sí Sí, la verdad que Las oportunidades las tuvimos No las concretamos Ese fue el problema Ellos las que estuvieron ahí Pues la concretaron Y se llegó el empate Como te digo Tenemos tres días más para trabajarlo Y esperar de que Que podamos hacer la lucha Allá en el Cucatlán Todavía no perdemos la fe Y queremos estar en esa gran final Entonces tenemos que cambiar Lo que es la actitud De que se demostró este día Con el código QR Davidienda Pague de manera rápida Sus compras desde la app David Plata Ha 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 ha